Bueno, quiero tocar un tema que tiene unos días, pero que hoy como que explotó a nivel mediático y me está haciendo ruido, que es bastante esotérico, por cierto, profe. Los muñecos. ¿Aparecieron unos duendes? Sí, unos duendes, unos muñecos. En el predio de San Lorenzo, son feolas, son... Uno era un duende feo y otro era un muñeco que estaban... Además, si hoy pasan aquellos que van por la calle Varela, Varela es la que da espaldas, como se dice habitualmente, a la tribuna visitante de San Lorenzo. Correcto. La que tenés ingreso a la ciudad deportiva. Bueno, allí hay en un árbol, colgado todavía, colgado, bien ubicado y mirando hacia el estadio, un duende, un muñeco, yo le digo muñeco, pero un duende rojo. Y si caminás por Varela, 50 metros, 70 metros, hacia Perito Moreno, te encontrás con el otro duende azul. Y dentro de lo que es, digamos, muy cerca de lo que es, digamos, siendo para la platea sur, dentro del predio, dentro del club, había uno que parecía más tipo esos duendes, viste, que vos ves cuando vas a... Más simpático. A esas casas, viste, más simpáticos. Bueno, no están simpáticos, pero tipo esos duendes, sobre todo hay mucho en la zona de Cariló. Sí, sí, sí. De esa característica que me contaron que lo encontró el canchero de San Lorenzo y cuentan, aquellos que conocen de esta cuestión, por eso lo vamos a preguntar después a Liliana, que no hay que verle la cara, hay que envolverle la cara y así, bueno, lo sacaron del lugar. Bueno, tenemos una duendóloga del otro lado, que es Liliana, que ya ha estado con nosotros en algún momento y queríamos consultarla. Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julián Fernández, el profe Pellegrini, Kiki Petrón acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todos. Muy bien, aquí, viendo este tema. ¿Hay que tenerle miedo a estas cosas, Liliana? No, mira, en principio te cuento que en realidad uno los puede llamar duendes, por las fotos que vi, no son duendes excepto uno solito, ¿sí? Sí, en sí pueden ser muñecos que estén preparados a nivel esotérico, lo que pasa es que un duende nunca serviría para hacer daño, ¿entendés? Un duende como ser de la naturaleza. Ahora, si queremos hacer pasar algo por duende, que sea muñeco, hay varias religiones que sí los trabajan, ¿entendés? Como para que realmente al otro le vaya mal, ¿no es cierto? Claro, acá estamos en el contexto clásico, claro, por eso es la consulta. Uno dice duende, tal vez desde el desconocimiento hubiese otro tipo de trabajo, a lo mejor. Sí, 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 directamente. Y te diré que, es más, la magia haitiana trabajan con muchos duendes. Y hoy en día hay una religión que también trabajan con duendes, pero no son duendes, sino son muñecos preparados con plumas de gallinas que sacrifican para hacerle daño a otros. Ah, muy poco vegano. Sí, ahí está. Sí, escena totalmente horrible. Pero igualmente yo creo que por ahí uno puede preparar un duende para revertir todo, porque para brillar no hay que apagar la luz de nadie. Yo he trabajado para un clásico en un momento, y ese fue el lema, que para brillar no hay que apagar la luz de nadie. Los duendes pueden ayudar, pero siempre a nivel haciendo bien, no haciendo mal, ¿entendés? Claro. Lo que pasa es que hacer un tema tabú y algo, ¿viste? La gente todavía no comprende bien el tema de los duendes. Pero vos qué harías para... Y bueno, veremos los resultados. A ver, San Lorenzo, obviamente esto genera cierta preocupación y es noticia. Si vos fueses alguien que tiene que ver con la dirigencia de San Lorenzo, ¿qué le aconsejarías al respecto? ¿Qué hago si me pasa eso? Le aconsejaría preparar un duende, como se ha hecho en su momento con el Club de River, para revertir todo lo malo y para que brille y energizar. O sea, en mi caso trabajo con mucha energía, ¿no es cierto? La energía de la naturaleza. La naturaleza nos da los cuatro elementos. Es de la única manera que podés revertir todo. No hace falta colgar un muñeco, ni nada por el estilo, ni hacer ese bardo que es totalmente absurdo e ignorante. Sino mandar energía negativa, preparar realmente algo para que sirva, que pueda estar bien, bien energizado, para, ya te digo, brillar en su momento con todo, ¿no es cierto? Liliana, ¿cómo te va? Yo te consulto lo que hoy se hablaba en San Lorenzo, porque yo estuve ahí como lo hago habitualmente, y vi a estos duendes. Lo que contaba la persona que lo vio dentro, eso es verdad que dicen que para que no traiga, entre comillas, el malo o lo que fuere, no lo tenés que ver a la cara, como que le envolvieron la cara para sacar al muñeco del lugar. ¿Puede ser? Eso es lo que decían ahí los que entendían, ¿no? Claro, o sea, si realmente piensan eso, no está mal. Yo en este caso lo que hubiera hecho era sacarlo y quemarlo. El fuego destruye absolutamente todo. Por más que vos le tapes la cara, o lo saques, o lo tires en un contenedor, la energía está, o sea, no era esa la solución, ¿no? Cuando vos trabajás con energía, ves siempre que está ahí fluyendo, o sea, por más que le tapes la cara, los saques o algo, es lo mismo. Lo que habría que hacer era quemarlo, que es con lo único que se revierte absolutamente todo. Bueno, ahí va el segundo paso, que era lo que te quería contar. Lo que hicieron fue, digamos, del lugar donde estaba, le pusieron la bolsa, lo pusieron en un costado. Hoy me cuentan que va una persona que entiende del tema. Ahora, podemos decir, brujo, bruja, lo que fuere, no quiero calificarlo de determinada manera. Y me contaban que lo que iban a hacer previo a quemarlo era rociarlo con orín de chico, de niño. Esto, perdón, yo te digo todo lo que se comentaba hoy en el lugar. No, me parece una locura. Me parece una locura total rociarlo con orín. No tiene nada que ver, menos de criatura. Nada más, la duda de que hiciera en ayuno hacer todo un libro. Que digamos, es el efecto, claro, como el efecto como para erradicar los males. No, no, una locura me parece todo eso. Mira, yo trabajo desde hace 45 años con energía, ¿sí? Vos tenés la energía de luz y la energía de oscuridad. Ni siquiera tiene colores ni nada. Es simplemente mandar energía de luz, ¿entendés? Ahora, si ya mezclan en religiones, porque la persona que irá a hacer eso con orín y todo, es evidente de una religión, digamos, que no quiero ni nombrar, ¿no es cierto? Que pongan con esas cosas. Pero nada que ver, esto se quema, lo puede hacer cualquier persona, lo prendés fuego y chao, revertís todo, haces un rezo, un padre nuestro. Y suficiente, ¿por qué? Porque si mezclan energías, energías de una religión, energías de otra religión, y todo, lo único que van a hacer es un desbarajuste energético, una lucha de poderes que nada tiene que ver, ¿entendés? Se encontró algo bárbaro. Lo sacás, lo que más manda luz y listo. A nivel de energía, de las buenas. Estamos hablando con Liliana, que es duendóloga, y tiene que ver con esto que aparecieron unos muñecos en San Lorenzo. Yo te pregunto desde lo más profundo del corazón. Sí, no hay problema. ¿De verdad un muñeco puede hacer que un equipo gane o pierda un partido? En realidad, si te tengo que poner bien la mano en el corazón, puede darse si se trata de una persona que tenga fuerza y sepa del tema. Si se trata de una religión, que van a usar animales, o van a usar orino, van a usar diferentes técnicas, te puedo asegurar que no, porque mueven tantas energías oscuras que en realidad no sirven, ¿entendés? Claro. Pero sí hay poderes de magia que pueden, ¿sabés qué? trabar los jugadores. O sea, toda la gente, las personas, los jugadores que salen al ruedo a ganar, ahí sí los pueden trabar de esa manera. O sea, el poder radica ahí. En el sentido de cuando yo trabajé para este clásico había sido energizar lo mío. Positivamente. Energizar todos los jugadores positivamente para que salgan a la cancha a brillar sin apagar la luz de los otros. Claro. ¿Entendés? Porque si no, se mezclan las energías y todo es un boomerang, ¿entendés? O sea, va a volverles y les va a volver mal. Claro. Ahí es donde radica el tema. Obvio que sí. O sea, la energía es única. Cuando trabajas bien con energía, yo de hecho trabajo hasta con fotografías que lean. Uno tiene que ser realmente bueno en las energías, sin mezclar religiones, sin mezclar cosas raras y sin asustar también. O sea, todo pasa a nivel de energía, pero sin asustar. Disculpame, ¿te han consultado la energía de los duendes para con enganchar en sentido, viste eso que se dice que no te puedo ayudar como para que esta persona se fije en vos porque vos estás interesado, interesada? No, porque me acaban de estar escuchando la radio y te digo lo que pasó. Me acaban de mandar un duende, un gif de un duende. Y yo dije, me disparó la pregunta. Digo, ¿servirá como gancho, como un fueguito en la historia de Instagram? Digo, ¿mandar un duende o duendear, si es que se dice así? Sí, puede ser porque son espíritus buenos, nobles, pero no por eso tenés que hacer, no vas a poder nunca con un duende hacer un amarre a otra persona. Ah, esa, la palabra de amarre. Claro, si no traeríamos a Brad Pitt y listo. Claro. No, nada que ver. Energizamos, ya te digo todo lo que sea, porque a veces hay capricho que a mí me consultan, que vos decís, bueno, yo quiero estar con tal persona, lo quiero traer sí o sí. Y no sirve porque por ahí estás perdiendo el gran amor de tu vida, que al hacer eso no... Gracias por ver el video.